Oh, me envenenó, me cago en tu hermana. Chau, corre, 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 corre. No, 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 no. Decime, por favor, que no voy a morir acá. Decime que no muera acá como un idiota. Chau, corre, corre. Por suscribirte al canal. Y quería decirle a las personas, porque voy a... Si vienen siguiendo la serie estarán viendo un par de cambios. Y lo que pasa es que hay un capítulo de por medio que me lo capturó mal. Entonces supongo que estos primeros 5 minutos de este video voy a estar explicando un poco cómo hice y cuáles fueron los cambios. Así que si les embola o les aburre un poco eso, saben que puede adelatarlo, ya le digo, más o menos. No tengo ni idea, pero supongo que al minuto 5 por ahí, que bueno, voy a continuar con las otras cosas. Se está haciendo de noche, pero bueno. Lo que verán de cambio son estas hojas, que serán nuevas. Que, nada, la verdad, para quienes no saben cómo sacarlo, se hace muy fácil con estas tijeritas. Se le da directamente en las hojas del árbol y pueden sacarlo sin que se rompa. Entonces de esta forma puse estos adornos. Ahora se me está confundiendo un poco el capítulo anterior con... O sea, el que sería el 7 que se hubiera dado mal, que ahora es este. Con el sexto, no me acuerdo qué cosas había podido llegar a explicar. Pero bueno, le comento lo más grande a grandes rasgos que me acuerdo, ¿sí? Tenemos este adorno, que la verdad que queda perfecto en esta granja, que es muy fácil. Eso se hace con el... con el... ¿cómo se llama? Acá me explotó un creeper antes de empezar el video, que lo quiero matar. Se hace con el mod de DecoCraft, que se hace con estas perlitas. Que estas perlitas, para quienes no saben, se hacen... Bueno, les decía DecoCraft y tenemos las perlitas. Acá está. Ahí les muestro. ¿Ves? Se pone la arena, tierra y el rojo de la rosa. Que esto directamente se pone la rosa sola y ya te va a dar el tinte rojo. Para sacar la azul se hace igual, pero con la pila azul. Y para sacar el verde, ya les digo, con este verde cactus que se hace cocinando el cactus. Y bueno, después tenemos acá diferentes adornos. Creo que el que yo puse fue este. Que se hace con todas pelotitas así. Y bueno, y de esta forma ya con eso, por lo menos ya le puedo explicar cómo fue que hice tanto ese adorno, el de la carreta esta, como el de esto de esta mierda de acá, que no sé cómo se llama. Disculpen si estoy hablando rápido, pero bueno, la verdad que tengo ganas de seguir con el video como venía. Pero como quiero estar también explicando para que sepan más o menos las cosas. Después, terminé de hacer esto. Ah, ya, escuché una araña. Terminé de hacer esto, que lo, bueno, hice esta figura con cuarzo, le hice una escalera. Este árbol, al principio había plantado cuatro y le puse polvo de huesos, cuatro, ¿cómo llaman estos? Eh, los saplings de este árbol, y le había puesto polvo de hueso y me había crecido. Pero como no era proporcional, tuve que ir a talar madera de esta, tronco de este, y lo empecé a hacer de forma manual. Así que sí, 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 una locura. Todo este árbol que ven acá está hecho de forma manual. Este lo dejé así en blanco para, ya que está, puedo aprovechar. Y lo hago ahora. Quería poner esto, y podríamos poner, eh, quiero, uh, hice las 17, soy un boludo. Bueno, vamos a hacer, quería cuatro nada más, ahí está. Vamos a usar esas cuatro solas. Vuelvo en las lamparitas, volvemos con las antorchas normales, y las quería poner una ahí. Otra acá, uh, la puse mal. Ahí, dame, ahí. Uy, porque me caí en el agua. Bueno, soy medio idiota. Ahí, es que uno cuando siempre está apurado salen peor las cosas. Eso es un consejo que se los quiero dar. Ahí está. Bueno, les decía, estaba armando este árbol que lo hice de forma manual. Acá hice estas escaleritas como para poder subir a lo que después va a ser la segunda planta. Pero ya esto lo voy a dejar para bastante más adelante porque quiero terminar esta primera planta. Para poder tener las cosas más necesarias, ¿sí? Bueno, acá le puse agüita y le puse todo este bordecito acá del mismo tronco de ese para que haga juego. Y este borde de acá, que si no saben cómo se consigue este bloque, es la misma piedra trabajada. Cuando la ponen a cocinar, que te queda la piedra así. Bien, les voy a mostrar. La agarran con el chisel. Pin, ponen la piedra acá y acá tenemos, creo que es esta, sí. Y ahí, bueno, ya con eso hice todo este borde. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, creo que la verdad que no mucho más. Si no recuerdo, estuve haciendo reproducir un poco más esto. Estos animales, chavo, voy a ir a dormir por si los dudas. No quiero correr el riesgo de que me pase absolutamente nada. Y, bueno, ya acá ya tenemos los cinco minutos que dije que iba a tardar esa leve explicación y rápida de lo que hice en el capítulo ese que no se pudo grabar. Lo que quiero hacer en este es, por lo menos, ya terminar de poner el suelo. Y una vez que tenga el suelo de la casa, que lo voy a hacer con piedra. No me la voy a complicar mucho, la verdad. Voy a agarrar esta piedra acá. Piedra, piedra, piedra. Y, bueno, tenemos poco, pero algo se va a poder hacer. Podría ya dejar... Esto es grava. Esto es adoquín. ¿Tenemos adoquín? No, tengo en el otro cofre. Pero, bueno, voy a dejar cocinando este poquito. Nada, quiero terminar de tener ya el piso de la casa. Después, supongo que fuera de cámara, voy a terminar de mudar lo que serían los cofres. Bueno, después voy a ir viendo un poco cómo lo voy a resolver. Pero, ya les digo, quiero terminar de tener este piso. Ahí, a ver. Ahí estamos, todo de piedra. Me parece que va a ser un buen contraste con la madera esta que puse acá. Tener este piso va a ser bastante... Ya les digo, un buen contraste. Porque va a ser una mezcla de grises. Y, bueno, la casa en su mayoría es de tonalidades grises. Con diferentes formas gracias al chisel. Pero, grises en fin, ¿no? Vamos a hacerlo con la palita para ser un poco más rápido. No creo que lo haga todo el piso ahora. Porque tampoco quiero que se coman ustedes el bajón. De ver cómo hago absolutamente todo el piso. Pero, bueno, por lo menos estos bloques que ya tengo... Que ya los tengo acá conmigo en el inventario. Después lo que voy a hacer es solamente, ya les digo, Adelantar eso un poco del piso. Capaz que termino de cerrar el techo. Como para que no... Para que esté todo cerrado. Y pueda cuando mueve la... Mude la cama para estos lados. Para que no me entre agua cuando estoy durmiendo, ¿no? Uf, mira, hablando de agua. Vamos a cerrar esto por aquí. Ahí estamos. Ahí va, ahí va. Rapidito, rapidito, rapidito. Y bueno, lo que quiero hacer en este capítulo es salir a inspeccionar un poco. A ver si nos encontramos cosas interesantes. Por lo menos ya sabemos para un lado que hay aldea. Así que vamos a ver qué hay para el otro. ¿Por qué tanta agua en este lugar? Ahí está. A ver cómo queda. Sí, queda bastante bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Y miren, me gusta mucho cómo queda el verde acá en el medio. Esto es lo que... Ahora ya lo voy a sacar. Porque lo tenía puesta en verdad para que... Tengo mármol acá conmigo. Creo que acá adentro tengo un poco. Aquí. A lo cual ya les digo de antemano que este video se va a extender un poco. Si venían siendo de 15 minutos, este va a ser de 20. Justamente porque los primeros 5 minutos fueron de explicación, ¿no? Entonces para la gente que está viendo la serie sería bastante injusto. Porque yo soy un pescado y... Bueno, en verdad yo no. Pero la placa no me la capturo de la mejor forma posible. Que la verdad que no tengo ni idea por qué me hizo eso y me quería matar. Estuve luchando, desinstalé e instalé el programa de edición. Porque se me tildaba en el momento que lo estaba editando, en verdad. Y bueno, chao. La verdad que me terminé resignando porque estuve luchando todo un día entero para buscarle solución. Y dije, bueno, fue. No puedo perder mucho más tiempo. Y dije, bueno, capítulo perdido. Que lo adelantaré en este. Y bueno. Ya está. Supongo que la gente me va a saber entender que son cosas que pasan. Y dependemos de la tecnología, ¿sí? Porque después todo lo que tengo es original. O sea, todos los programas que utilizo para todo, tanto el Minecraft, para grabar, para todo, son originales. Así que no me pudo haber, ningún, no pudo haber habido ningún fallo respecto a eso. Pero bueno. No tengo ni idea que fue lo que debe haber pasado. Lo bueno que, nada. Viste cuando llegas a un punto donde lo querés resolver y te estás quemando la cabeza. Buscándole la solución a algo. Hasta que no se resuelva, no querés parar. Pero bueno. La única forma de veces es que cuando agarrás y decís. Bueno, listo. Chao. Me resigno. Lo voy a hacer editar. Lo voy a explicar en el coso. Y bueno. Ya cuando, por lo menos, tomás esa decisión, te sacás un peso bastante de encima. Porque no te queda otro. La verdad que no te queda otro. Hay cosas que no tienen solución. Y hay que buscarle la solución. No digo de que hay que resignarse. Para todo hay que buscarle la solución. O intentar. Por lo menos eso es lo importante. Intentar. Pero bueno. Si no se puede. A otra cosa mariposa. Y a no perder tiempo. Porque el tiempo es oro. Estoy hablando bastante rápido. Como que quedé un poco acelerado ya de. Del principio de este video. Bueno. La verdad que. Bastante. Entre una cosa y otra cosa. Terminé siendo todo el piso de la casa. Cuando quería hacer un pedacito nada más. Ya no me quedan igual muchos más bloques. Así que voy a tener que terminar yendo. Voy a terminar y terminar yendo. ¿Cuántas veces dije terminar? No, bueno. Voy a tener que ir yendo a alguna mina. Para buscar un poco más de piedra. Y poder trabajarla. Y trabajarla. Porque me voy a quedar sin piedra de esta. Sin adoquín. Lo cual después la voy a necesitar para hacer el techo. Así que. Si o si voy a tener que hacerlo. Y el árbol también. Tiene que ser un poco más arriba. Así que bueno. Es algo que. Ya después lo haré. Eso si fuera de cámara. Y. Ya lo van a ver. Vamos a sacar esto que. Le piqué. Tiki. Tiki. Uy. Por uno. Decime que tengo uno. Bueno. Tengo seis. La falta de uno. Vamos a tirarlos acá. ¿Cuántas me quedan? Cinco. Ahí está. Acá van a estar los lugares de estas cinco. Bueno. ¿Qué dice cinco? Dice cuatro. ¿Por qué? Le piqué. Acá no tengo más, ¿no? Tengo seis. Ya está. Listo. El piso lo terminamos hoy muchachos. Así que nos podemos olvidar. Ya vamos a ver todo. Cómo va a quedar terminado. El interior de la casa. Sin contar el techo. Pero. Como no voy a mirar para arriba. No se van a enterar. No es mentira. Bueno. Pero. No importa. El techo no importa. Pero ya la visual. Se va a ver cómo va a quedar con el techo. Si no sabían. Soy también un poco de mago. Porque. Miren. Hago que. La caja flote. La caja flota. Bueno. Es un baúl. Es una caja. Podría ser una caja igual, ¿eh? ¿Por qué no? Un cofre caja. Un cofre caja. Vamos rápido. Esta parte más tediosa. Pero está buena. Esta parte también un poco más entretenida del juego. Que es. La construcción y la creatividad. Qué rápido, qué rápido, qué rápido. Vamos, vamos. Ahí se ganó un bloque ahí abajo. Cerramos acá. Y ya. Casi lo tenemos. Vamos a terminar yendo a explorar muy poco. Bueno, bastante. Igual vamos a poder ir bastante. Por lo menos no creo que vaya a haber mucha acción. Vale, guarda. Nunca se sabe porque acá no te podés saber con qué te podés encontrar. Miren cómo quedó esto. Es una locura. Una locura. Mucho grilla. Aparte se lo hace. Voy a hacer la puerta. Aunque la puerta. Yo la tengo de madera. Pero la haría de hierro. Así que vamos a hacerla ahora. Así ya queda terminado completamente el interior de esto. De la casita. Vamos para ahí. Que creo que la de hierro se hace con... Justamente con hierro. Así que vamos a tener que gastar un poco de los recursos minerales. ¿Para dónde me podría ir para explorar? A ver, ¿cuánto tenemos? 10. Y si necesito 12. Más uno que tengo acá. Voy a tener que romper un bloque de estos. No. Voy a cocinar uno de estos. Mejor. Bueno, ya que está dejo cocinando a todos, ¿no? Bueno, agarramos esta piedra. Nos quedamos sin cosito. Sin carbón. Vamos a poner este carbón acá. Y el mineral de hierro. Como les decía, vamos a hacer la puerta. Que la puerta se hace con... Tic. Ahí está. Tenemos una. Ahí vamos a tener que hacer una placa, ¿no? O una placa o un botón. El botón lo vamos a hacer de piedra. Se pasa de piedra, sí. Vamos a hacer dos botones de estos simples. Simples. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y... No. Acá. Vamos a hacer la siguiente puerta. Que como sabrán ya... Recién se la mostré. Se hace con seis. Listo. Ahí tenemos las dos puertas. Ah, no. Pero necesito dos botones más. Para la otra puerta del otro lado, ¿verdad? Sería más cómodo que le ponga placa de presión. Pero si le pongo placa de presión... Lo negativo es que no me va a gustar cómo va a quedar estéticamente. Porque queda elevado, elevado un piso. Así que, como que quedaría acá elevado. Entonces, medio como que no me gusta. Vamos a poner la primera puerta. Vamos a sacar esto de aquí. Después voy a hacer un poco de orden en mi inventario. Esta puerta, como es de hierro macizo, no se puede abrir de otra forma que no sea o con botón o con placa de presión. Ahí estamos. Puertita de un lado. Botón del otro. Y acá lo mismo. Botón de un lado. Botón del otro. Me gusta que esté del lado derecho. Así que esta puerta la sacamos. Y la puertita. Y la cambiamos por una más maciza. Ahí estamos. Permiso. Y ahí está. Y este botón, como dijimos, al lado derecho. Ahí estamos. Qué lindo, ¿eh? Ves, queda mucho mejor de hierro que hace más juego. Bueno, y ahora sí. Vamos a explorar. Yo diría, ir para aquel lado. Estamos en el minuto 16 de grabación. Así que tenemos 4 minutos. Para, bueno, si llega a pasar algo y si llega a extender. Ya estas vaquitas me las voy a llevar para casa porque me va a venir bien la comidita. Y el cuero. No me soltó cuero, hija de puta. A ver, señora Ubre 2. Vení para acá. Vení para acá. Jome tu cuero. Uy, estaba lleno de vacas acá. Vengan. Uh, hay vacas por todos lados. Vamos, vamos. ¿Qué es aquello verde? Ah, un golem. Un golem golem. Bueno, si encontramos una cueva también estaría buena, ¿eh? Una cueva de esas... De esas bien piolas. Como decimos nosotros. A ver. Hola. Hola, Wilfredo. Voy a tener un perro que se llame Wilfredo. Eso sépanlo. Había conocido uno... Cuando fui al Bolsón. Al sur de... En el sur. Y nada. Lo había bautizado como Wilfredo. La verdad que fuimos muy felices. Muy felices. Uh, hay muchos chiquititos acá. Se estuvieron apareando. Uy, la cantidad de carne. Les estoy matando a sus padres, a sus tíos y a todos sus familiares. Pero bueno, ahí se van. ¿Qué se le va a hacer? Cuando... En la cadena alimenticia, muchachos. Ustedes ya saben cómo es esto. Vamos a comer un poquitito. Ahí estamos. Tendría que empezar... Desde el primer capítulo. Empecé diciendo del mod Witchery. Del mod Witchery. ¿Sabes qué? No pude hallar absolutamente nada. Me colgué tanto con la casa. Pero bueno. No me van a decir que no es muy amplia y es muy moderna. Y bueno, lleva su tiempo hacer esa casita. Así que bueno. Por eso también es que me atrasé un poco. Pero necesito también, dentro de todo, empezar a... A investigar demasiado con ese mod. Porque si no, no me voy a poder meter en ninguna fortaleza. Porque ya les dije que son casi imposibles. Y es más. Lo primero que quiero hacer. Ya les digo. Es la parte de lo que sería la parte de encantamiento. Porque tengo 38 niveles que los necesito ya invertir. Porque como me meten a algún lugar y me maten. Me corto un huevo y dos pezones. Los dos que tengo me los corto. Che, es como que hay mucha. Como que hay. Estas arañas. Estas arañas. Dame en puntos. Dame en puntos y si te harás. Punto te harás. No me quiero encontrar ningún bicho o nada del otro mundo. Creeper, los odio. Vámonos por acá. Y esta oveja, ¿quién la cicaló? Porque yo no la cicalé. No estuve por acá. ¿Por qué esta pelada es oveja? ¿Nguien me lo puede decir? ¿Hay alguno de estos bicharrajos que le comen la lana? Vamos por acá. A ver. No encontramos océano. Si algo que me gustaría encontrar es un océano. ¿Qué tenemos acá? Los caballos. Tenemos armadura de caballo. Así que. Algo que voy a querer tener. Es caballo. Me parece que por. No sé cómo se adiestran. Ay, qué lindo que es esto. No sé cómo se adiestran. Me parece que es con. ¿Cómo se llama esto? Con una manzanita. Así que voy a tener que buscar manzana. Y. A ver, a ver. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos podemos encontrar? Algo interesante. Siguen habiendo caballos. Esta es la ciudad de los caballos. Ahí. Vamos. Ahí está. Uf. A la pelota. Pero yo acá estuve. Porque por acá subí. Entonces para este lugar. Ya estuvimos investigando un poco. No me acuerdo en qué capítulo fue. La verdad que. Tuve tanto tiempo ahí. En la casa. Que me desorienté. Tendría que salir a explorar un poco más seguido. Pero. Ya. Les dije. Como les dije anteriormente. Al ser tan complicados los enemigos. Y no quiero perder estos 28 niveles de. Experiencia. Que me costó. Desde que empezamos la serie. ¿A cuánto estamos? 811 metros. De casita. A ver. Vos araña. Te vas a cagar. Ahí nomás. De buen informe. Se me van a romper las botas en cualquier momento. Creeper. Vos me rompiste la mitad de mi casa. Me tenés las pelotas al plato. A ver. Vamos por acá arriba. ¿No? ¡Olé! Eso me calzó. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Alguna fortaleza? ¿Algo interesante? ¿Algún cementerio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ir a investigar. ¿Ya qué es eso? A la pelota. Me parece que no va a ser lo mejor ir para esos pagos. ¿Pero qué somos? ¿Maricones? Un poco así. Uy. Qué tirón que me pegó. No sé si estará cargando algo. ¿Vos esqueleto? Uy. Te hice el salto del ultra. Estoy a tu espalda. Ahí está. Uy. Me está cogiendo. ¡Bumba! A la mierda ese esqueleto. ¿Y vos? Ahí va. Ahí está. Dame tu hueso. No, dame el hueso. Yo el hueso lo quiero. Esto no lo quiero. Esto no quiero. Esto no lo quiero. A ver, no puedo tirar todo el stack así de una. Guarda que viene alguien. Vale, zombie nauta. Vamos a tirar toda la... Quiero hueso. Quiero ese hueso que hay aquí. Quiero ese hueso que hay aquí. Ahí está. ¿Quién viene? Ahí está. Te vas a la fosa. A la fosa de la muerte. Quiero dejar toda la basura en esta fosa. Pero dejame salir. Ahí está. Vamos a tirar toda la basura. Esto basura, basura, basura. Este stack no lo quiero. Este stack no lo quiero. Esto tampoco lo quiero. Y ya está. Bueno, con eso estamos bastante bien. Vamos a investigar qué es esto. Esa bruja maruja. Medio que le tengo mi desconfianza. ¿Acá hay algo? Como que es muy sospechoso esto, ¿no? O no es nada. Escucho pasos. No me asustes, zombie. ¿Y acá qué hay? Me suena que hay un spawn. Un spawn de algo, ¿no? ¿Vos sos malo o sos buena? O me envenené. No, me encago en tu hermana. Corre, 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 corre. No, no, no. No, no, no. Decime, por favor, que no voy a morir acá. Decime que no muera acá como un idiota. Decime que no muera acá como un idiota, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, chimuelo? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, no, no te la vayas. ¡No! ¡No te la puedo creer! No te la puedo creer. No te la puedo creer. No, 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 no. Bueno, gente, así, con este ánimo, no puedo. No puedo. No sé por qué hable. No sé por qué hable la puta que lo parió. Gente, así, con estas tristeza y en paños menores. Aunque nunca estoy en paños menores, pero estoy vestido. Les pido, por favor, que se les gustó este capítulo. Que le den a like, que lo compartan y que se suscriban. Les mando un beso y un abrazo muy, pero muy grande. Fin, Sara.